Hola amigos, soy Andrés Donoso, guía de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Santiago. Estamos realizando una nueva sección a través de nuestras redes para poder responder a cualquier consulta que tengan acerca de la Ciudad de Santiago. El día de hoy nos ha llegado esta interesante pregunta. Hola, soy Sebastián. ¿Me pueden decir por qué Santiago se llama así? Excelente pregunta, estimado Sebastián. Pero para responder esta, primero debemos saber ¿Quién fue Santiago? Según la tradición católica, Santiago es uno de los apóstoles de Jesús, que luego se encargó de llevar las enseñanzas de Cristo a la península ibérica. Años después, éste fue proclamado como el santo patrono de lo que actualmente es España. Cuentan las historias que en los muchos combates que tuvieron los españoles, cuando éstos se encontraban en dificultades, desde los cielos descendía Santiago montando su corcel para ayudarlos a triunfar en los combates. Luego, en el proceso de la conquista de América, esta situación se repetía en los combates contra los nativos americanos. Es así que Santiago se transforma en el protector de los conquistadores. Las primeras fundaciones que se realizan en el continente americano se bautizaban en honor al santo protector de éstos. Es así que el caluroso verano de 1541, cuando el 12 de febrero, don Pedro de Valdivia decide fundar esta ciudad, la bautiza como Santiago de la Nueva Extremadura. Además de eso, proclama a Santiago como el santo patrón y protector de ésta ciudad. Espero haber respondido a tu pregunta, estimado Sebastián, y les recuerdo a todos nuestros amigos que cualquier consulta la pueden enviar a nuestras redes sociales. Por lo demás, les deseo muy buen porvenir. Cuídense, laven constantemente sus manos, usen mascarillas, restrinjan sus salidas, y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Adiós.